Mi polinomio P de X, de acuerdo a este planteo, tiene que tener coeficiente principal 6, ser de grado 4, o sea que los factores, la suma de los grados de los factores que tenga acá tiene que ser 4, y me dice que debe ser divisible por X cuadrado más 1. Bueno, este es un factor, X cuadrado más 1. En reales no lo puedo factorear, es irreductible en reales. Otro factor puede ser X menos X1 y otro X menos X2, donde X1 y X2 son ceros de la función o raíces de la ecuación polinómica. Si yo sé estos dos, ya tengo el polinomio, hago la distributiva y listo. Y en estos dos datos tengo la pista para hallar esto. A mí me dicen que el polinomio evaluado en menos 2 me da 0. Eso quiere decir simplemente que una de las raíces, o ambas, pero por lo menos una, vamos a suponer X1, vale menos 2. O sea que ya me voy acercando a lo que es el polinomio P de X. Mi polinomio P de X es 6 por X cuadrado más 1 por X menos menos 2 por X menos X2. Me falta esta. Esta es la incógnita. Y eso lo voy a plantear con esta otra condición. Yo sé que P evaluado en 1 tiene que ser igual a 12. Quiere decir que si yo reemplazo acá X por 1, me va a quedar 6 por 1 al cuadrado más 1 por 1 en la X más 2 menos menos 2 por 1 menos X2. Esto debe ser igual a 12. Y ahora tengo una ecuación donde esta es la incógnita. 1 más 2, 3. Por 2, 6. Por 6, 36. 36 por 1 menos X2 es igual a 12. O sea que 1 menos X2 es igual a 12 sobre 36. Esto es 1 tercio. 1 menos 1 tercio es igual a X2. X2 es igual a 2 tercios. Ya está. Tengo el valor de X2. Entonces mi polinomio P de X es 6, como pedía el enunciado. Tiene un factor que es X cuadrado más 1. Una raíz que era menos 2 y me quedaba este factor. X más 2. Y acá me queda X menos 2 tercios. Si yo hago la distributiva ahí, vamos a hacerlo. Me queda 6X cuadrado más 6. Hago entre estos dos. X por X, X cuadrado menos 2 tercios de X más 2X menos 4 tercios. O sea, 6X cuadrado más 6 por X cuadrado. 2 menos 2 tercios. Estos son 6 tercios, ¿no? 6 tercios. 2 menos 2 son más 4 tercios de X menos 4 tercios. 6X a la cuarta más 6 por 4 es 24, dividido 3, 8X al cubo menos 8X cuadrado más 6X cuadrado más 8. 6 por 4 tercios, 8X menos 8. Pasado en limpio, 6X a la cuarta más 8X cubo menos 2X cuadrado más 8X menos 8. Este polinomio P de X cumple con todas estas condiciones. ¡Gracias! Gracias. Gracias.